Cuidado con la velocidad del equipo del élite por la banda Bellizcame González porque no me lo puedo creer lo que veo Tremendo gol de Tijera, el que acabamos de ver Tenemos ya la repetición del gol con ese centro que iba muy bien medido Y la definición no era fácil, ha tenido que deshacerse de la presión rival Gracias por ver el video